qué tal amigos de youtube les habla alexander gómez joal goa en esta ocasión les traigo un corto vídeo tutorial para enseñarles cómo instalar el juego plantas versus zombies 2 en sus computadores como lo saben pues es un juego que sólo viene para android entonces lo primero que tienen que hacer pues es instalar un emulador para android que es este se llama blue stacks en este emulador ustedes pueden instalar cualquier juego que sirva para android como ustedes lo ven aquí yo tengo instalado el whatsapp tengo instalado fruit ninja bueno para instalar este programa que se puede colocar así en toda la pantalla para instalar este programa les voy a dejar aquí el link de un vídeo que ya grabé previamente de cómo instalar este programa una vez que ustedes ya tengan instalado su blue stacks lo abren así como lo tengo yo y lo que necesitan además de tener el programa voy a minimizar un poquito acá la mayoría de los juegos vienen para instalarlo solamente con el apk que es por ejemplo aquí estos juegos que tengo yo y la mayoría si se pueden instalar solamente con el apk si ustedes tienen el apk lo único que tienen que hacer para instalarlo en este programa es buscarlo en donde lo tengan y darle doble clic y listo ya que ha instalado no hay más problema hay otros juegos como el plantas versus zombies en el que además de la pk como en este caso viene el apk y viene una carpeta que en este caso yo le puse o que se debe copiar en una carpeta que se llama o en su dispositivo android entonces pues para eso lo primero que tenemos que hacer es instalar una vez ya tengamos el blue stacks debemos instalar esta aplicación que se llama astro ustedes la pueden encontrar en mi blog se me olvidaba agradecer a mis 6.234 suscriptores entonces van a mi blog en la parte de android en donde dice aplicaciones además de encontrar el blue stacks como les estaba diciendo más abajito van a encontrar el astro para descargarlo pues ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic aquí en donde dice descargar aquí los va a llevar a la ventana de ad fly muchas veces me preguntan que les está pidiendo un número de celular no lo que pasa es que hay que esperar 5 segundos y le damos clic aquí en saltar publicidad y automáticamente los lleva al link para que ustedes puedan descargar el as aquí está como lo ven pesa solamente 6 megabytes ustedes para descargarlo yo creo que en 5 segundos ya lo tienen descargado una vez que lo tengan descargado les va a aparecer esta carpeta en la que lo único que tienen que hacer es darle clic derecho porque está comprimida y darle extraer aquí si a ustedes no les salen estas tres opciones es porque no tienen el winrar si lo quieren descargar también pueden ir a mi blog y descargarlo es muy sencillo de instalar bueno entonces le damos clic en extraer aquí yo no lo voy a hacer porque ya está aquí extraído aquí está les va a aparecer así para instalarlo lo único que tienen que hacer es darle doble clic aquí sale instalando el apk bueno listos una vez instalado el astro descargamos el juego les voy a dejar aquí un link de un vídeo que hice previamente de cómo descargar los tres archivos pásense por ese vídeo en esta ocasión pues no sé ahorita les tengo el juego en el que además de que podemos jugar el antiguo egipto los mares piratas y el salvaje oeste podemos jugar el futuro lejano la edad oscura y además está activo el jardín zen además tiene monedas infinitas les va a parecer que tienen como 8 mil monedas pero si ustedes las tratan de gastar nunca se van a terminar de gastar bueno entonces pasense por el vídeo lo que ustedes van a descargar son estos tres archivos el apk y la carpeta que tienen que instalar en la carpeta o que viene en dos partes porque pesa casi 400 megas una vez que ya los tengan lo primero que tenemos que hacer dense cuenta que aquí yo no lo tengo instalado lo primero es como lo expliqué con el astro darle doble clic al apk por aquí voy a comprobar si ya está instalado aquí en más aplicaciones es donde salen mírenlo aquí sale ya instalado no lo abran esperemos un momentico no lo vayan a abrir voy a dar aquí para que vaya atrás si quieren aprender a utilizar el programa este programa también les voy a dar un link de un vídeo en el que yo enseño esto bueno ya está instalado el programa ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestra carpeta para los que no saben cómo es comprimir estas dos carpetas lo único que tienen que hacer es ir a la parte 1 darle clic derecho y extraer aquí esperan unos segundos y les va a quedar esta carpeta abren esa carpeta que dice juan goa y esta carpeta que dice con punto y el game es la que tienen que copiar en la carpeta o como lo dice aquí o entonces esta carpeta es la que tienen que copiar en o miramos en donde está esta carpeta yo ya sé dónde la tengo vamos y abrimos abrimos el astro esperamos unos segundos a que cargue aquí está entonces la carpeta android está aquí en sd card abrimos ahí solamente con un clic aquí encontramos la carpeta android abrimos y aquí está la carpeta o pero entonces cómo tenemos que hacer para copiarla vamos y buscamos en donde está por ejemplo yo lo tengo en mis documentos entonces abro mis documentos la carpeta mía que es la carpeta alex aquí está plantas versus zombies acuérdense dentro de la carpeta joan goa está la carpeta está entonces qué tenemos que hacer le damos clic y mantenemos el clic ahí nos aparecen estas opciones pues obviamente le voy a dar copiar o si ustedes quieren le dan mover si quieren quitarlo de donde estaba en este caso yo le voy a dar clic aquí en copiar ya aquí dice copiado un elemento entonces vamos a la carpeta sd card android o y aquí es donde tenemos que copiarlo entonces simplemente le damos aquí en copiar esperamos unos segundos a que se copie la carpeta si ustedes abrieron el juego antes puede que pronto tengan problemas entonces les tocaría desinstalarlo y volverlo a instalar obviamente tenemos que tener paciencia hasta que copie todo el juego hasta que copie toda la carpeta y listos ya está copiada la carpeta ya podemos jugar nuestro plantas versus zombies 2 voy a abrirlo como tengo como estoy grabando pues esperemos a ver cómo me corre le damos clic ahora sí en nuestra aplicación esperamos unos segundos aquí me dice que como lo puede usar voy a cerrar ya está cargando la emoción es cierto cuando ya está instalado el juego yo voy a tratar de ir consiguiendo siempre la última actualización del juego para que lo tengan ustedes aquí está lo podemos ampliar maximizar si no es tu edad aquí voy a escribir que tengo 10 años enter aceptar aceptar y aquí entonces tenemos que escribir nuestro nombre voy a darle alex bueno ustedes lo juegan espero que les haya gustado el vídeo obviamente estoy seguro que les va a gustar el juego entonces manita arriba compartan el vídeo pongan los favoritos manita arriba comenten voy a dejar aquí un poquito que vean el vídeo voy a dejar un poquito aquí que vean el juego como es y pues a jugar no siendo más por este vídeo nos veremos bye bye